Los domingos tienen que ser para renovar siempre nuestra fe, nuestra conciencia de lo que hay que hacer por Venezuela. Siempre, siempre, siempre. La locura intervencionista-golpista no puede apoderarse de nuestro país. A mí me ha mostrado un Twitter ahorita. Personajillo. Ni lo voy a nombrar. Porque ellos viven de esto, mira. De que yo los nombre. Y mira, después cobran en Miami, compadre. Que Maduro me nombró, ¿ah? Tanto. El cheque. No te voy a nombrar asesino. Solo que sé que eres un asesino. Y que la justicia llegará hasta ti. La justicia de los pueblos asesinos. Yo no soy escaparate nadie. No voy a decir de quién tampoco, ¿no? Porque ellos les da el máximo de los culillos que yo los nombre aquí. Viven de que yo los nombre. Y mira, después cobran en Miami, compadre. Que Maduro me nombró, ¿ah? Tanto. El cheque. No te voy a nombrar asesino. Yo les da el máximo de los culillos que yo los nombre aquí. Viven de que yo los nombre. Y mira, después cobran en Miami, compadre. Yo les da el máximo de los culillos que yo los nombre aquí.